La WWE es la marca de lucha libre más importante del mundo, que cuenta también con su propia saga de videojuegos, que este año estrena WWE 2K23, que ha resultado ser el mejor juego de lucha libre que hemos visto durante los últimos años, que cuenta con muchísimo contenido, grandes tramas y reduce al mínimo los errores históricos de la saga para ofrecer por fin el título que el aficionado al wrestling merece. En Vandal ya hemos podido jugarlo y os vamos a contar durante los próximos minutos lo que nos ha parecido. Vamos a empezar, como suele ser el caso, por la jugabilidad, en la que no debéis de esperar grandes cambios ya que Visual Concepts, creadores del juego, siguen apostando por la misma base un poco más arcade que ya vimos en la entrega del año pasado, más ágil y rápida, sobre todo con los combates femeninos, y que se mejora con ciertos ajustes o retoques como por ejemplo el nuevo sistema de pin opcional. También se han realizado ajustes en la resistencia de los luchadores, algo que notamos sobre todo al usar los que tengan una media más baja, notando de forma evidente cuando se han cansado, con movimientos mucho más lentos y contraataques casi asegurados de nuestro enemigo si intentamos hacer un movimiento especial o remate sin resistencia. Aunque eso sí, nos hubiera gustado que el luchador tardase un poco más en recuperarse de esta fatiga. A nivel jugable volvemos a encontrar algunos pequeños fallos a la hora de cambiar de objetivo o de que se calculen bien las distancias o impactos de ciertos golpes, sobre todo en situaciones en las que hay más de dos luchadores en el cuadrilátero. Pero estos errores se reducen de forma muy notable con respecto al año pasado, igual que otros pequeños bugs de los que casi no hemos encontrado. En cuanto a los tipos de combate, tenemos todos los que habíamos visto en otras ocasiones, TLC, Sumisión, Hell in a Cell, Last Man Standing, a los que hay que añadir los War Games. Un tipo de combate creado por Dusty Rhodes en 1987 que ha vuelto a hacerse popular en la actualidad en la WWE y que llega ahora al videojuego con combates en los que vemos dos rings metidos dentro de una enorme jaula en los que vivimos enfrentamientos sin descalificación de dos equipos de tres o cuatro componentes, pudiendo destrozar a nuestros rivales con sillas, mesas, palos de kendo, subir por la pared para tirarse desde la parte superior y mucho más en unos combates que nos han resultado caóticos, frenéticos y muy pero que muy divertidos. A nivel de contenido, también estamos muy contentos con todo lo que ofrece WWE 2K23. De entrada, uno de los mayores atractivos será el 2K Showcase, que en esta ocasión lo protagoniza John Cena, que repasará junto a nosotros toda su carrera en la WWE mientras controlamos a sus rivales y revivimos algunos de sus combates más épicos. Otro de los modos que a nosotros nos encanta es Mi Leyenda, que en esta ocasión ofrece dos historias diferentes con una argumentación bastante buena protagonizadas por una luchadora que debe recoger el testigo de su tía en la WWE, en el caso de El Legado, o por un luchador de Locke que está destinado a convertirse en la próxima gran superestrella de la marca pero al que las cosas no le salen como esperaba. Ambas historias están bastante bien contadas, son divertidas, ofrecen una buena variedad de situaciones y dan unas cuantas horas de diversión dentro del ring. A todo esto hay que sumar el clásico universo WWE, que nos pone al mando de la franquicia pudiendo controlar combates, campeones, plantillas, eventos y todo lo que podamos imaginar, mientras que las dos novedades del año pasado, My Gien y mi facción, añaden mejoras y retoques para hacer los dos modos mucho más atractivos con los que disfrutar de un juego que, aderezado con decenas de superestrellas y la vertiente multijugador, nos va a permitir disfrutar a lo grande durante cientos de horas en las que además podemos personalizar todo lo que nos dé la gana gracias a un completísimo editor. A nivel técnico, en WWE 2K23 nos encontramos con un acabado visual bastante irregular en el que podemos pasar de ver superestrellas muy bien llevadas al mundo virtual y con unos gráficos logradísimos, a texturas que parecen sacadas de hace dos generaciones de consolas, sobre todo en elementos como sillas, limusinas o algunas texturas en el pelo a las que le hacen falta un trabajo extra por parte de Visual Concepts. Por suerte, esto se compensa con un rendimiento que esta vez sí es muy bueno, al menos mientras lo hemos probado en PlayStation 5, en el que hemos tenido una experiencia muy limpia, con 60 imágenes por segundo en todo momento y sin apenas fallos técnicos, más allá del típico elemento que a veces se mueve de forma extraña, o algunos fallos menores con la ropa o al agarrar una botella de agua. Si nos fijamos en el sonido, está todo muy logrado, desde el doblaje hasta los audios de todo lo que rodea al ring, así como una banda sonora de primer nivel para ofrecernos una grata experiencia, aunque volviendo a la versión de PlayStation 5, lo que echamos en falta es que se haga un uso de las tecnologías del mando DualSense, algo que hubiéramos agradecido. No nos vamos a extender mucho más con este videoanálisis de WWE 2K23, que no es un juego que vaya a revolucionar el género de los simuladores o arcades de la lucha libre, pero es el mejor título de este deporte espectáculo que nos hemos encontrado durante los últimos años, perfeccionando la buena base que vimos en WWE 2K22 y reduciendo al mínimo los errores para que podamos disfrutar del caos, la diversión y el frenesí del wrestling. Además, a esa buena jugabilidad hay que sumar muchísimo contenido, con un elenco muy completo de estrellas, el show que es con John Cena, dos historias de mi leyenda muy divertidas y amenas, la posibilidad de controlar el universo WWE y todo tipo de modos y combates que a poco que seamos amantes de la lucha libre nos van a tener pegados al mando durante decenas, por no decir cientos de horas. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!